Buenas tardes, vamos a comenzar a los que nos están viendo por internet y a los que estamos aquí en la sala. Buenas tardes y bienvenidos al segundo webinar de este tercer ciclo de conferencias que organizamos en el CIO, en el Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández y que este año lo hemos titulado Salidas Profesionales con Futuro. Hemos tenido ya un primer webinar hablando sobre temas de eficiencia, creo que fue una conferencia interesante y yo creo que por ahí va a haber salida y en este segundo webinar vamos a hablar de ciberseguridad. Tenemos con nosotros a Javier Martínez Torres, Javier es un investigador, trabaja en el grupo de IMAGD de INRA, él está haciendo su tesis doctoral ahora mismo en la Universidad Carlos III de Martínez, él trabaja en temas de ciberseguridad y en esta segunda charla yo les propuse a los que queríamos, les propuse a Javier y a su grupo que queríamos una charla aplicada a las matemáticas. Hemos hecho una primera charla aplicada al campo de la estadística e investigación operativa, hablando con el tema de eficiencia en centros docentes, ahora vamos a tener una charla de matemáticas aplicada en este caso a temas de informática, temas de ciberseguridad, alumnos me decían que tenían pocas asignaturas porque habían visto poca seguridad en la titulación, en el grado, que esto sería una charla interesante, alumnos de doctorado y bueno pues consideramos que puede ser esto una salida profesional de futuro y nos quedará una tercera charla este viernes que hablaremos más temas informáticos, temas de accesibilidad, en este caso accesibilidad web, accesibilidad en móviles. Bueno pues sin más os dejo, voy a cerrar aquí ya la cámara y vamos a continuar la retransmisión por internet con las transparencias. Os dejo con Javier. Nos va a hablar de ciberseguridad en el siglo XXI, aplicando las matemáticas para proteger al ciudadano. Yo creo que es una de las áreas que hoy en día tenemos que cuidar. Vamos a tener en esta próxima década muchos dispositivos y muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza con la ciberseguridad y creo que va a ser una charla muy interesante. Os dejo con Javier. Gracias Federico. Bueno, como he dicho Federico, yo soy Javier Martínez, vengo del grupo de investigación en ciberseguridad de Indra. Tengo que decir que aunque vaya a aplicar las matemáticas para proteger al ciudadano, yo soy informático, así que bueno, no sé si hay matemáticos por aquí, creo que hay estadísticos y demás, pero os va a hablar un ingeniero de estos campos. Entonces puede que haya algún 3,99 en vez de un 4.0 en algún campo, así que os pido perdón de antemano. La charla va a ser de una hora y esta es la estructura, la presentación y objetivos. Y luego voy a tratar dos puntos, porque en la presentación, en la página web había 3 campos, pero cuando empecé a elaborar material me di cuenta que era demasiado. Entonces se me va muy largo de una hora meter otro punto más. Entonces voy a intentar ajustarme a la hora. El primer punto, y es en el que más me voy a entretener, es gestión dinámica del riesgo. Una parte de la gestión dinámica del riesgo, solamente una parte, y enfocado con un módulo matemático. La segunda parte es cómo medir las rarezas que tienen las aplicaciones en dispositivos móviles para detectar el riesgo de esas aplicaciones. Es algo que se ha usado para detectar malware en smartphones, concretamente en Android. Ambos campos, los dos, los estamos aplicando en el grupo de investigación. Lo único que yo voy a contarlo es según el trabajo, digamos, original para el que se pensó, porque evidentemente es un trabajo industrial en el que no hay que revelar tampoco información sensible. Pero sí que os contaré en algún momento que esto, la gestión dinámica del riesgo y este modelo estadístico o matemático lo estamos aplicando para calcular riesgos sobre dispositivos móviles. Y esto sí que se respeta el campo de aplicación. Acabaremos con las conclusiones y por último los agradecimientos. Bueno, ¿de dónde vengo yo? Ya os he dicho que vengo de Indra, pero estudié en la Universidad de Alcalá, Ingeniería Informática. Cuando acabé en el 2006, hice los dos años de doctorado, plan del 98, eso ya no se hacía ni así. Cuando acabé en el 2006 la ingeniería, en el 2008 acabo los dos cursos de doctorado y llega el momento de hacer el DEA y yo encuentro que el campo donde yo hago la tesis, en la Universidad de Alcalá, están muy centrados en e-learning y yo decidí que yo quería hacer la tesis, pero quería hacerla en un campo que me atrayese. O sea, que me atrayese mucho y que fuese una adicción casi dedicarle horas a mi tesis doctoral, ¿no? Que fuese ahí como un niño pequeño. Y decidí pararlo porque no encontré algo que me motivase. Mientras tanto he estado trabajando en Indra desde el 2005, en el 2005 empecé a trabajar en Indra, ni siquiera había acabado la ingeniería. Y empecé en el mercado de defensa, haciendo sistemas de madicontrol para la UME, conoceréis la Unidad Militar de Emergencias. También estuve en otro proyecto para operaciones anfibias, que era la infantería marina. Y resulta que va a ser tres años ahora, en febrero, entro en la unidad de ciberseguridad. Cambio de mercado, fue una iniciativa propia porque quería explorar otras áreas. Y resulta que mi jefe, el doctor, Jorge López, es conocido en el mundo de la ciberseguridad y también es profesor de la Carlos III, y me incita, claro, yo entro como en visto enseguida, me incita a hacer el doctorado en temas de ciberseguridad. Entonces empiezo a leer sobre análisis dinámico del riesgo y así empieza todo. Total, que en este momento estamos, pues, hice el DEA, presenté el DEA en la Universidad de Alcalá y moví el doctorado a la Carlos III y espero acabar el doctorado ahí. Dentro del grupo COSEC, es un grupo de investigación de la Carlos III que está centrado en temas de ciberseguridad. ¿Por qué estoy aquí? Pues estoy aquí porque, primero, Federico me invitó y yo acepté enseguida la propuesta y porque cuando cuentas algo, yo siempre estoy seguro que tienes que ordenar mucho las ideas, elaborar material y eso te ayuda a comprender aún mejor la materia para luego aplicarla. Además, cuando escribes o cuando estás haciendo este tipo de trabajos, que son modelos que no son fáciles de transmitir, tienes que ser muy bueno en la comunicación porque si no puedes haber hecho algo muy atractivo, pero como no lo cuentes bien, como no llegue a entenderlo, fallarás. Entonces, me ayuda a ser bueno comunicando y el futuro, bueno, espero que siga haciendo más investigación porque la verdad es que yo envidio a la gente que es capaz de meterse, su trabajo le permite, quiero decir, meterse en un sitio a estudiar unos años y olvidarse de todo, que no sea avanzar en un campo, en una especialización. Los objetivos de la charla, el primer objetivo es transmitir que hay bastantes retos, yo voy a contar uno y luego os voy a contar las limitaciones que tiene este modelo y veréis que hay un montón de cosas que no están resueltas, de hecho, el problema de la análisis dinámica del riesgo sigue siendo, no está resuelto, va a día de automatizarlo, luego veréis por qué no está resuelto. Entonces, hay muchos retos por resolver y vosotros tenéis un perfil que posiblemente es el más demandado porque tenéis una fuerte componente estadística, como ha comentado Federico, además tenéis la parte de informática, entonces el campo de toda la cantidad de información que se supone que tenemos, aunque luego en realidad todo el mundo dice que tiene datos, pero muy pocos tienen datos, está muy en boga por el tema de Big Data y vosotros sois el perfil de Data Scientist, que seguramente resolveréis gran parte de los problemas que se van a presentar de aquí a la próxima década. Luego hay que desterrar la idea a esta, que Salvador Sostres en el 2013 escribe el artículo super polémico, las matemáticas no sirven para nada, casi todo lo conoceréis, excepto para el que se quiere dedicar a las matemáticas, entonces ya es una paradoja, pues entonces ya sirve para cosas. Y por último, en la charla quiero que sea, yo mi objetivo personal es, si consigo que alguien se instale o se plantee estos modelos para resolver el problema que va a tratar en su proyecto final de carrera, en su área de investigación que esté trabajando ahora, para mí sería, eso es un éxito. Ojalá, a mí me hubiesen explicado, digamos de una manera así fácilmente digerible todo esto que voy a contar ahora. Yo me lo tuve que leer y leer una vez y otra vez hasta entender. Entonces, empezamos con el primer punto, que es el que me va a ocupar toda la charla, que es la gestión dinámica del riesgo. Antes de comenzar, alguien tiene una idea, entiendo que no, pero no sé si acaso, tiene una idea de un proceso de gestión del riesgo o de identificación del riesgo de las tecnologías, de la información, de lo que hace un auditor, no, no, perfecto. La idea es que yo lo explique, lo cuento, ¿vale? Sin entrar en estos términos, ¿vale? No hace falta conocerlos. Ahora mismo se está realizando, supongamos, un sistema para manejar cierta información sensible, ¿no? La OTAN saca un programa y dice, tengo que acreditar este sistema para manejar información restringida, o el Ministerio de Defensa Español. Normalmente, eso implica, uno de los pasos es hacer un análisis del riesgo. Un análisis del riesgo donde ahora mismo un auditor de seguridad se pone con el equipo de ingeniería que está desarrollando el proyecto y analiza dónde va a estar listado el sistema, qué piezas tiene el sistema, si tiene un aseato, si tiene un controlador de dominio, si tiene, etc. Entonces, empieza a analizar los activos del sistema, empieza a analizar dónde están los datos sensibles, si van a estar en todas las máquinas o van a estar concretamente en una. Empieza a ver si el canuto por el que va el cable está apantallado o no, si la información viaja cifrada, si el cifrador que usa es cifrador hardware, cifrador software, etc. Entonces, se hace un documento que es un análisis de riesgo del sistema que explica básicamente lo que hace es identificar el riesgo. Luego veremos las debilidades de esto, pero así, os podéis imaginar que eso es un documento, un entregable que se suelta sobre la mesa y ya cuando el sistema se instala y se instalan las actualizaciones de los sistemas operativos, se actualizan los sistemas operativos, se actualizan las bases de datos y el sistema sigue avanzando porque tiene una vida y hay que proteger al sistema, ese análisis del riesgo queda obsoleto, eso es algo que cae de su propio peso, es una cosa que es fácilmente observable. Entonces, sabiendo esta definición un poco somera, la gestión del riesgo MAGERIT, que es la metodología que define la administración española, es la selección e implantación de salvaguardas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. Aquí hay dos, concretamente, dos definiciones que necesito que se entiendan, que es, por un lado, vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es un defecto o debilidad en el diseño. Implementación, operación o gestión de un sistema que puede ser explotada para violar la política de seguridad, es decir, existe un fallo en el software que permite que un atacante haga, por ejemplo, un buffer overflow cuando lanza X intentos de autenticación, etc. Al final, cada vulnerabilidad tiene un camino de exploit, que es un exploit que hay que ejecutar, etc. Y, por otro lado, la otra definición que es importante es el concepto de amenaza, que es la causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar un daño. Y aquí tenemos una explicación que aclara un poco todo. Una amenaza es un posible peligro que puede explotar una vulnerabilidad. La amenaza es la posibilidad de que exista algo que vaya a explotar la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad, lo que necesito que entendáis para continuar es, la vulnerabilidad existe en el software, es inherente a él. La amenaza está afuera y que se explote o no dependerá de las barreras que yo ponga entre el atacante y la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad está en el software. Es algo que o está o no está. Es de 0,1, digamos. O hay una vulnerabilidad, o no hay. El activo es el componente, funcionamiento del sistema que necesitamos proteger, que puede ser atacado y necesitamos proteger. Pueden ser información, datos, un servicio, etc. Esta es la parte de definiciones para entrar en contexto y ahora trabajar sobre el problema. El análisis de riesgos tradicional, el que os decía de un consultor, un auditor de riesgo de seguridad, que llega, y se pone a trabajar con el equipo de ingeniería a intentar reducir el riesgo para que ese sistema sea capaz de manejar información sensible. Porque evidentemente lo primero que va a pasar es que se va a encontrar con que el equipo de desarrollo, lo habitual es que no haya considerado aspectos de seguridad importantes. Bonanzas que tiene, porque hay cosas buenas que se hacen ahora. Es un esfuerzo introspectivo desde el punto de hora en que alguien llega desde fuera y el equipo de desarrollo le dice oye, es que las contraseñas del fichero de propiedades, ciframelas, que me tiene la contraseña de la administración de base de datos y es tan claro. Entonces, siempre un análisis de riesgos tradicional va a mejorar seguro la seguridad del sistema. Se aplican mejoras, el auditor empieza a analizar cosas y se da cuenta que hay fallos que con muy poco esfuerzo el equipo de desarrollo va a eliminar problemas de seguridad y además trabaja en un lenguaje entendible para todas las partes involucradas. Es decir, el análisis de riesgos de seguridad no trabaja con activo, no se mete en decir, es que el activo es una base de datos Oracle versión 9.3 que tiene estas vulnerabilidades identificadas y te lista todas las vulnerabilidades que te saca un escaneador de vulnerabilidades, etc. Trabaja a un nivel más abstracto y dice, tenemos activo la base de datos. Eso permite que ese entregable sea más duradero porque el activo sigue siendo igual lo que pasa es que por debajo en realidad la capa técnica me está cambiando hay actualizaciones que mueven esas vulnerabilidades. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues lo que os decía, que está orientado a un momento puntual se queda obsoleto con total seguridad en pocas semanas porque en el momento en que se instala el sistema empiezan a entrar actualizaciones de seguridad la gente empieza a cambiar opciones de configuración, etc. Por tanto, ese documento es entregable si nos metemos al nivel de detalles se queda obsoleto por ello, frecuentemente lo que hace es que se sitúa por encima y no trata todos esos detalles y evidentemente tampoco trata la incertidumbre que ahora veremos como otros modelos sí que lo tratan. La incertidumbre ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre si buscamos el array no está pero sí que viene, o sea, te va linkando, te va hacia atrás y te dice, no, falta de certeza entonces busca certeza, conocimiento seguro y claro de algo normalmente aquí la incertidumbre que vamos a tratar es que exista una vulnerabilidad en determinado punto de la red no quiere decir que exista un ataque eso hay que moldearlo porque si nos ponemos en el caso de que habiendo una vulnerabilidad aunque yo meta por encima una DMZ, meta fireworks, meta analizadores malware, etcétera el atacante va a ser capaz de explotarla pues evidentemente estamos mirando en un mundo irreal o sea, las empresas se protegen las redes están protegidas ¿vale? entonces ¿qué necesitamos? puede que el conocimiento sea incompleto y además que sea necesario tomar decisiones sobre ese conocimiento que no es completo ¿y por qué? porque no sabemos cuál es la dificultad de explotar una vulnerabilidad en un determinado momento ¿vale? luego veremos un ejemplo que creo que aclara bastante entonces, ¿cuál es el objetivo? tenemos que ser capaces de razonar en un ambiente que está cambiando porque los sistemas automáticamente se van actualizando ni siquiera nos enteramos todo el conjunto de activos que tenemos por debajo está todo el rato cambiando es infinitamente complejo en el momento en el que nos movamos en una red es que con una pyme de 10 empleados de 20 empleados ya te mueves en un ambiente que es bastante complejo ya si nos metemos en una red corporativa como la de Indra apaga y vámonos no sé cuántos dispositivos tendremos pero una barbaridad o redes, por ejemplo, que están desplegadas en mitad de la nada y que se conectan cada X horas y no tienen conexión hay situaciones donde evidentemente el entorno es muy complejo y también necesitamos tomar la decisión racional o sea, conociendo el entorno deberíamos tomar dentro de las opciones que hay la mejor o una de las mejores en función del tiempo que tengamos para decidir entonces, volviendo al reto de resolver estos problemas que hay con el seis de riesgos tradicionales no podemos movernos en términos de lógica proposicional de vulnerabilidad entonces ataque o vulnerabilidad entonces máquina comprometida ¿vale? porque es es que no es real debemos realizar inferencias sobre el estado es decir deberíamos ser capaces de decir en qué estado está esta máquina de la red y lo ideal sería saber la probabilidad de que esté comprometida en un futuro o sea teniendo el entorno que tenemos ¿cuál es la probabilidad de que esta máquina se comprometa? ¿vale? entonces saber la probabilidad y el resultado deseado por ejemplo sería un atacante será root en el servidor FTP con una probabilidad de 0,9 ese sería un resultado esperado y debe ser adaptable ¿por qué debe ser adaptable? porque imaginemos que tenemos una red que tiene muchos niveles de protección y me alertan o sea ya sabemos que hay un incidente de seguridad en una determinada zona de la red ahí deberíamos recalcular nuestro nivel de riesgo porque ya sabemos que la máquina esta ha sido comprometida entonces en ese instante deberíamos ser capaces de recalcular ¿vale? y además se pueden tomar otras medidas contramedidas del estudio de riesgo que le accionan a una a una a una joninette etcétera ¿vale? pero eso no lo vamos a tratar el tema de las contramedidas ahí no vamos a entrar ¿vale? hay que tomar decisiones óptimas que ya he dicho que es proporcionar el mejor resultado entre las diferentes opciones y haciendo a ser posible ya que tenemos toda esta estructura montada vamos a ser capaces de hacer suposiciones suposiciones del estilo de coger todas las máquinas de la red y ver ponerme en el caso de que me comprometan ciertas máquinas y detectar cuál es la zona de la red que más me mueve mi momento el momento de riesgo o el punto la postura de riesgo de mi red ¿vale? eso deberíamos hacerlo en tiempo real o cuasi tiempo real ¿qué vamos a usar? pues redes vallesianas redes vallesianas que hay literatura que se refiere a ellas como redes de creencia vallesiana o redes vallesianas simplemente ¿vale? vamos a empezar con un ejemplo que es el más simple de todos que os he encontrado luego practicamos con otro y ya nos vamos introduciendo en el campo ¿vale? este es el ejemplo más simple de una red vallesiana que lo podéis encontrar en la wikipedia ¿vale? donde veis que existen tres variables y estas tres variables guardan o sea guardan relaciones y se van influyendo una a otras una esta por ejemplo ejerce influencia sobre esta y esta ¿vale? esta solamente ejerce influencia sobre esta y esta no tiene influencia sobre el resto ¿vale? entonces veis que aquí en los arcos los nodos son variables y los arcos son la influencia que tienen esta variable sobre esta de forma que una variable que tiene una entrada esta no tiene entradas ¿vale? luego vemos esta por ejemplo se ha valorado como verdadero 0,2 de forma que podemos suponer que esto se ha tomado un histórico de la probabilidad de lluvia en una determinada zona del país etcétera ¿vale? estos vienen de datos históricos pero esta ya tiene en cuenta esta influencia y entonces decimos que cuando la lluvia es verdadero el rociador es probablemente 0,01 o sea quiere decir que cuando la lluvia está si la lluvia está presente es probable que el rociador no esté no lo esté porque configuramos los rociadores de lluvia en épocas donde no llueve donde estamos en seca ¿vale? es un ejemplo simple y si si no hay lluvia el rociador estará encendido con una probabilidad de 0,4 ¿vale? y la hierba húmeda luego vamos a ver cómo se completan estos nodos porque ya tienen varias variables pero aquí ya influye tanto el rociador como la lluvia de forma que hasta aquí vamos a ver estas tres últimas filas tomamos la probabilidad de influencia de la variable a la que que está verdadero ¿vale? cuando es 0 evidentemente la lluvia es 0 cuando la lluvia es 1 la probabilidad de mojar cojo esta la del arco 0,8 ¿vale? y la coloco aquí y cuando el rociador es 1 coloco el el peso que le he dado al arco lo coloco en el tubo ¿vale? ahora ¿cómo resuelvo esto? ahora lo vamos a ver más tarde ¿vale? entonces esto creo que ya lo he explicado todo sobre el grafo es un grafo que es acíclico y dirigido no tiene que tener ciclos es importante y si tienes ciclos si en el problema que estás resolviendo tienes ciclos pues puedes aplicar algoritmos para quitar eliminar esos ciclos del grafo ¿vale? y cada nodo tiene una LCPT que es esto local conditional probability tables que son esta, esta y esta ¿vale? que mide el efecto de los padres sobre ese nodo como ya he explicado si tu variable no tiene ninguna entrada pues es una variable que tienes que estimar tomando datos históricos ¿vale? y ahora veremos cómo se resuelven las disjunciones cuando hay varias variables que influyen sobre otra ¿vale? volvemos al problema porque para formar una red de valles como ya hemos visto ¿veis que necesitamos? la parte cualitativa que es cuántas variables hay en el problema para resolver y cuál es la relación que existe esa es la parte que vamos a decir cualitativa nos necesitamos conocer una topología de sucesos cómo fluyen en el caso que vamos a resolver cómo va desde una máquina compromete a otra haciendo uso de otra vulnerabilidad etcétera y además y esto es quizás lo más difícil tienes que usar algo que cuantifique las relaciones que este número sea convincente o sea porque si no va a funcionar esto eres tan toda la regla esta del del Big Data que se oye tanto eres tan bueno como tus datos son buenos o sea todo lo bueno que tú eres es lo que es bueno son tus datos si tus datos son de calidad tú serás bueno prediciendo el futuro etcétera etcétera y haciendo aplicando técnicas de Machine Learning etcétera ¿vale? ¿qué hacemos para bueno que hicieron porque esto estaba basado en un trabajo que luego os contaré ¿qué propusieron nuestros autores para medir esto? Dijeron pues es que hay un estándar del Mitre que es CVSS y que te da un valor que se llama Exploitability y que estalla te lo da la base de datos cuando tú consumes el CVSS te dices tengo en esta máquina esta vulnerabilidad que sabéis que están catalogadas en una base de datos que haces un escaneo y te salen pues cada vulnerabilidad tiene un valor de Exploitability esta Exploitabilidad te la calculan y el valor que da el Mitre el estándar real es un valor que va de 0 a 10 ¿por qué? porque multiplica por 20 tres componentes que son el vector de acceso la autenticación y la complejidad de acceso estas tres cosas no me voy a meter en dos detalles pero básicamente para que os hagáis una idea es nivel de dificultad de explotar una vulnerabilidad por ejemplo aquí está esta imagen el vector de acceso puede ser local o sea que tienes que estar en la máquina en una red adyacente o desde internet podrías hacer Exploit de esa vulnerabilidad ¿vale? en este caso cuanto más a la derecha estés más eleva el Exploitability ¿vale? la autenticación múltiple simple o no hay autenticación no te necesitas hacer autenticación este múltiple es incluso los ataques de diccionario son siempre múltiples ¿vale? porque aunque sea un acceso el mismo intento de un usuario es múltiple ¿vale? entonces aquí tomaría este valor de todas maneras no tienes que valorar o sea para usar este modelo no tienes que valorar el Exploitability porque el Exploitability te lo da la base de datos te lo da la vulnerabilidad lleva hacia una explotabilidad no tendrías que pensar si le pongo si están red adyacentes no esto ya viene directamente ¿vale? entonces tenemos la parte de cuantificación y tenemos que ser unos expertos en el campo para en el área que estamos trabajando para identificar cuál es la topología de sucesos ¿vale? con estas dos cosas puedes proponer lo siguiente que es voy a aplicar una red de credencia valesiana para trabajar con cuál es la probabilidad de que por ejemplo aquí me hagan root un atacante acabe siendo root en mi servidor FTP desde fuera teniendo dos vulnerabilidades expuestas ¿vale? entonces en este caso en este escenario hay un paso previo por aquí otro por aquí que sería hacer aquí hace un buffer overflow sobre un demonio SSH aquí hace un buffer overflow sobre un cliente FTP Matu y desde estas dos posiciones podría hacer un user to root con una vulnerabilidad que está en el servidor FTP y desde aquí exactamente igual veis que aquí este valor y este son diferentes y que este además es 1.0 o sea la explotabilidad de esta vulnerabilidad desde aquí el explotability que consume de la base de datos ya viene determinado como 1.0 ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿todo bien? perfecto vale ahora llega de nuevo calcular las las LCPDs 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 ¿vale? veis que esta no está porque esta la voy a contar después ¿cómo hacemos esa? ¿vale? que es un paso más pero el paso previo es con esto ya sería capaz de calcular de completar las LCPDs como he dicho antes ¿vale? el nodo D tenemos que volver a considerarlo y esto puede ser por ejemplo hay un concepto que se puede aplicar aquí que es el concepto de e-filling si yo tengo una red social o tengo varias redes sociales normalmente tengo muchas que estoy monitorizando sobre mi imagen de marca sobre mi imagen de empresa cuando vea que mi imagen de empresa decae puedo jugar a aumentar este valor habrá más atacantes en este ejemplo estoy considerando que la probabilidad de que exista un atacante remoto es de 0,7 la probabilidad es de 0,7 ¿vale? pero esto se puede modificar ¿vale? para que en momentos determinados aumente si esto tiene un 0,7 cuando es verdadero y esta vulnerabilidad tiene 0,85 bueno de momento no se me va a meter para completar la LCPD si D es 1 yo cojo el peso del arco y lo meto aquí ¿vale? evidentemente aquí es 1 menos esto o sea que eso no hace falta ¿vale? y cuando es 0 si no hay atacante la probabilidad va a ser 0 y va a ser no va a estar explotado ¿vale? y aquí exactamente igual cojo el peso del arco cuando es D igual a 1 y lo meto aquí ¿vale? siguiente paso tratando las disjunciones es decir ¿qué hago? cuando yo tengo varios en este caso es el más fácil que son dos cuando yo tengo dos nodos o sea dos arcos entrando en el mismo nodo pues puedo hacer en este caso en este problema determinado puedo hacer dos cosas es tomarme esto como una puerta AND que tenga que el atacante tenga que explotar esta vulnerabilidad y explotar esta vulnerabilidad para comprometer este nodo o que no es lo habitual o sea el AND no es lo habitual o lo más natural es que desde esta pueda hacer explotar esta en este caso sería un OR ¿vale? tratar esto como una disfunción OR ¿y cómo se trata esta disfunción esta disfunción OR? pues cuando coinciden o sea cuando tengo 1 y 1 cojo el peso del arco hasta ahí bien o sea estas tres primeras filas las he completado porque dice cuando B es 1 B es este nodo B meto 0,65 que es el peso de este arco y cuando C es 1 meto 1,0 aquí ¿vale? el tema está en las filas donde tengo colisiones la operación que se suele aplicar la operación estándar si buscáis literatura de redes de valles es un XOR un OR perdón un NOISIO un OR difuso ¿vale? que básicamente es 1 menos el productorio no quiero meter aquí la fórmula porque quiero evitar las fórmulas en esta charla pues si no al final va a ser un poco excesivamente densa es 1 menos el productorio de 1 menos la probabilidad de estos ¿vale? de los nodos que entran ¿veis por qué aquí da 1? da 1 en el modo un NOISIO en el momento en el que uno de los nodos tenga 1 te da 1 ¿vale? lo hacemos o no voy a hacerlo pero vamos es en este caso bastante simple luego veremos algún caso no creo que no me traigo un caso un poco más complejo pero bueno tengo aquí 1 y tengo 0.65 y entonces hago 1 menos el productorio tengo que coger 1 menos 1 y entonces ya por y entonces me va a dar aquí un 0 1 menos 0.65 y esto pues se me va a 1 perdón se me va a 1 porque es 0 esto ¿vale? esto se me hace 0 si conviertes los productos de 0 y me quedo con 1 ¿vale? hay alguna otros en otros trabajos te encuentras con que han resuelto estas disyunciones aplicando un max una función max se quedan con el máximo de todos de todas las ¿vale? depende del problema las LCPDs las configura el investigador que está tratando sobre el problema por lo tanto se puede resolver de diferentes maneras ¿vale? no hay que ir a una yo os he explicado esta porque es de hecho si una herramienta te bajas una herramienta de redes de valles y juegas con ella y no configuras algo más no tú neas la herramienta por defecto te aplican esto ¿vale? un operador noisior ¿qué podemos calcular una vez que tenemos ya digamos lo que nosotros proporcionamos son la topología y los LCPDs eso es lo que damos nosotros ¿qué podemos extraer una vez que hemos introducido los datos? podemos extraer las probabilidades a priori ¿vale? en este caso vamos con una por ejemplo como la probabilidad del nodo C la probabilidad de C la priori es probabilidad de C dado D por la probabilidad de D más esta se te va a hacer 0 porque la probabilidad de C cuando no D que es esta 0 ¿vale? entonces es 0,7 que sale de aquí por 0,7 que sale de aquí o sea este C dado D lo cogemos de C dado D que es este por la probabilidad de D que es este 0,7 y te da 0,49 este 0,60 os podéis imaginar que sale de multiplicar 0,7 por 0,85 ¿vale? ahora vamos con un caso donde hay más números involucrados uno es más complejo pero ¿qué es la probabilidad para que se haga un atacante root sobre el nodo A? ¿vale? ¿qué es la probabilidad de A? se define como esto la probabilidad es A dado B y C por la probabilidad de B dado D por la probabilidad de C dado D por la probabilidad de D y está simplificado porque tenemos el caso o sea aquí todos los casos cuando D es 0 la probabilidad de C es 0 pero si no sería aún más largo ¿vale? más la probabilidad de A sin darse B y dado C etcétera todas las combinaciones digamos es como coger es un problema de combinatorio ¿no? hasta que llegas aquí no B y C C, B y no C y no B y no C ¿vale? y te quedas con vas cogiendo los valores de las diferentes LCPDs y te quedas con 0,60 ¿vale? ¿qué parece? evidentemente esto no se hace o sea quiere decir delegas todos estos cálculos en una herramienta o en una librería ¿vale? ahora veremos librerías y veremos herramientas ¿vale? porque si no esto te podría pasar aquí calculando cuando tienes varios niveles es imposible que además de calcular las probabilidades a priori que es digamos cuál es el nivel de riesgo de cada nodo de la red sin saber nada ¿no? puedo actualizar el estado del riesgo que era otro de mis objetivos ¿qué pasa si me han comprometido uno de los nodos? si yo tengo sensores que me alertan sobre el estado de compromiso puedo volver a calcular PR de A la probabilidad de A ¿vale? de forma que si me han comprometido el nodo B resulta que la probabilidad pasa de ser de 0,60-60 a 0,90 y aquí pongo una herramienta ¿vale? que es esta voy a bajar de aquí y jugar con ella ¿vale? esta herramienta resuelve todas las disfunciones las resuelve con Mono-Isior de hecho no tiene acción de configuración ¿vale? todo te va a resolver como Mono-Isior ¿vale? y veis que aquí este nodo aparece redondeado bueno aquí no se ve bien pero aquí pone observe value T o sea que este está comprometido está true y por eso te aumenta ahí a 0,90 ¿vale? preguntas hasta aquí ¿bien? si estas herramientas permiten crear los nodos si y introducir las tablas que no recuerdo las cifras eso es si, si las LCPs para las tablas si y antes ha comentado que si habían ciclos cerrados que habían herramientas para eliminarlos ¿no? ah, no, no yo aquí en esta herramienta no he probado nunca meterle un ciclo cerrado o sea yo yo esta herramienta esta herramienta es para jugar digamos porque no te permite automatizar la entrada de datos luego vemos una librería que ya sé que te permite picar codificar algo en Java y meterle datos pero aquí no he probado meterle un ciclo no sé qué pasará si te detectará y te dirá tiene ciclos o seguirá adelante o te pedirá que los elimines ¿no? pero vamos los ciclos deberías eliminarlos entiendo antes porque o sea por definición debe ser acíclico ¿vale? esta herramienta es gratuita no hace falta es ¿vale? hay otras que seguramente hagan trabajos más finos pero ya no son para jugar ya son herramientas licenciadas etc ¿vale? bueno otra cosa que puedo hacer con este modelo es puedo considerar la parte defensiva que era otro de mis objetivos porque para tomar la decisión más racional necesito saber cuáles son mis herramientas mis contramedidas para que seleccione la más la más óptima es decir la que el coste sea bajo pero elimine o pare el ataque o reduzca el riesgo a priori ¿vale? entonces veis que aquí en este en este nuevo grafo he aplicado una contramedida contramedida que la he llamado M ¿vale? ¿qué pasa? que cuando aquí en esta en esta LCPD lo que lo que ocurre es que cuando aparece M cuando M está true esta probabilidad de estar comprometido se reduce aquí con 1, 1, 0 si la contramedida es 1 pero cuando meto la contramedida me baja 0,5 ¿vale? o sea me permite considerar la parte defensiva de forma que cumplo otro objetivo que nos permite realizar líneas de acción óptimas nos permite calcular líneas de acción óptimas para calcular la mejor de las o sea ayuda a la decisión la ayuda a la decisión tiene una parte que es calcular la decisión óptima en una determinada situación ¿vale? acabando ya este es el trabajo que os aconsejo mirar porque fueron los que propusieron este modelo nosotros nosotros lo aplicamos para otra cosa aplicamos un red de valles pero no es este modelo concretamente y ya cambia todo claro evidentemente porque no puedes aplicar la explotabilidad ya no aparece aparece en otras cosas y el el trabajo es muy bueno a mí me pareció súper entretenido leerlo y lo que ocurre es que en una red fijaros que red tan pequeñita esto es una red de juguete totalmente esto no se aplica en eso una pyme de 15 empleados igual ya si es de TI tiene más activos que eso ¿vale? entonces estas son las vulnerabilidades que existen en esa red y este es el resultado de aplicar una red de valles veis que ya como herramienta gráfica no sirve ya pierde su utilidad como herramienta de representación que antes lo estamos entendiendo en ese modelo muy muy simple si aquí lo pierde en una red real ya nos olvidamos de representar esto y vamos a calcular los riesgos porque para representar esto no sirve ¿vale? pero esto no es lo más grave como digo ahí lo más grave no es que se pierda la parte de representación lo más grave quizás es el consumo de memoria pero hay otra limitación y es que la gente que haya trabajado ya quizás con estos modelos que tenía experiencia trabajando en estos modelos recordará que esto la función de riesgo no es creciente es decir que un servidor con tres vulnerabilidades con estas tres vulnerabilidades como esta tiene una exploitability muy bajo actúa como si fuera una contramedita tengo un servidor que tiene tres vulnerabilidades y tiene menos riesgo que teniendo estas mismas dos eso hay que cambiarlo o sea eso hay que trabajar sobre el modelo para que no ocurra ¿vale? porque como mínimo esto debería tener el mismo riesgo que esto lo único que pasa que como considera la probabilidad a priori considera todos los casos como estos casos son muy desfavorables la probabilidad a priori la reduce ¿vale? podéis jugar con las herramientas y veréis lo que ocurre entonces tenemos una función de riesgo no creciente eso no es deseable y otro de los problemas es que como podéis imaginar las LCPTs crecen de forma exponencial o sea con dos entradas tengo un tamaño de dos elevado a n más uno dos al cubo o sea tengo aquí una LCPT que son cuatro y cuatro ocho valores además son valores decimales así que si trabajo con LONG tengo cuatro bytes tengo que reservar cuatro bytes en memoria y si trabajo con dobles tengo que reservar ocho bytes en memoria cuando tengo veintinueve entradas o sea veintinueve flechas apuntando a un arco tengo dos elevado a veintinueve más uno dos elevado a treinta dos elevado a diez es un K dos elevado a veinte es un mega dos elevado a treinta es un giga si tengo trabajo con precisión doble son ocho gigas de memoria y si trabajo con precisión de LONG son cuatro bytes son cuatro gigas entonces esto empieza a tener o sea le metes un problema un poco real y se queda vamos que no es que no se ejecuta porque detecta evidentemente que vas a reservar esa memoria o lo haces más fino que la librería no están tan finas o no se acabó ¿vale? entonces ¿qué es lo que estoy trabajando? a ver en lo que estoy trabajando que hay si alguien conoce trabajos de este tipo que lo comparta porque solamente yo conozco un trabajo de esta técnica que se llama divorcio de los padres que reduce mucho con su memoria y dispara la eficiencia de este tipo de métodos el trabajo escribí a los autores y me han respondido estoy en contacto con ellos espero que pronto tengan una respuesta porque la verdad es que este modelo es muy prometedor siempre y cuando solvente ese problema de la memoria porque si no estás todo el rato obteniendo excepciones de fuera de memoria fuera de memoria esta técnica lo que consiste es inventar senos dos fantasmas cuando detecto que hay un cuello botella meto antes de ese cuello botella método no es fantasma no, virtuales no sé cómo llamarlos los llamamos fantasmas pero pueden ser virtuales de forma que esta aquí ya tengo dos elevado a cuatro más uno aquí ya me he quitado uno ¿vale? entonces si aplico eso de forma con muchos más nodos reduzco bastante ¿qué ocurre? que tengo que completar las LCPTs con algoritmos que me dejen el riesgo exactamente igual o sea aquí tengo que obtener el mismo riesgo que cuando meto los nodos del fantasma y eso no es trivial eso es un problema de optimización multiobjetivo y yo por lo que he estado leyendo en el trabajo este pues si lo consiguieron resolver por medio de una librería que te abstraiga de todos esos cálculos pues estaría estaría genial pero desde luego que yo las pruebas que he hecho yo he intentado completar estos nodos haciendo completando las LCPTs de manera lo más inteligente que se me ocurrían y obtenía valores del riesgo que la mayoría de las veces eran muy parecidos pero no eran iguales y lo deseable es que el riesgo sea el mismo ¿vale? el cálculo no varía ¿cuál es la librería que podéis usar? yo he usado esta esta es una librería que está debajo del proyecto Eclipse tenéis aquí un enlace donde te dicen cómo cómo mavenizar un proyecto Java para trabajar con estos hard yo ahí tuve unos problemas tremendos menos mal que me ayudó un compañero David que es una máquina de esto de estas cosas es que lo resuelve como si fuera yo hace años no trabajaba con un .pom con un xml y tal de esto de maven y la introducción a la librería aquí hay un post bastante bueno ¿vale? que os explica cuáles son los métodos mínimos para hacer uso y si queréis yo al final estoy al contacto y os tengo puesto os he hecho un ejemplo que es el mismo ejemplo que hemos estado trabajando o sea he hecho un .java donde se ejecuta y da los mismos valores que hemos visto anteriormente pero vemos como programáticamente se van completando las LCPs aquí ¿vale? no tengo problemas en pasarlo ¿vale? este es el primer problema y nos hemos comido bueno vamos bien de tiempo preguntas hasta aquí de momento seguimos esta segunda parte ya es comparado con esta es una píldora de conocimiento muy rápida ¿vale? esta va rápido ¿vale? métricas de rareza en malware sobre smartphones esto son tres transparencias vamos rápido a ver el caso bueno todo el mundo conoce que el mercado de malware en Android está eso es si veis una gráfica despunta de una manera brutal en el año 2011 o así eso explota y hay un montón de desarrolladores de malware porque hay muchísimo negocio en torno a ello básicamente porque si veis el market share el reparto del mercado es muy favorable a dispositivos Android sobre todo si tenemos en cuenta aquí en Europa y en Estados Unidos no está más repartido pero en Asia toda Asia que son millones y millones de dispositivos y además allí tienen una tendencia en muchos países y es tener varios dispositivos es brutal entonces cuando yo me voy a poner si yo soy un desarrollador de malware y me pongo a desarrollar el malware yo lo tengo claro si quiero tener víctimas y sacarles un euro de un mensaje premium a todos pues me pongo a hacerlo en Android porque tengo muchas más víctimas es simplemente por eso hay una guerra de Android o sea de la gente pro Mac la gente pro IOS pro Android pero más que técnico es un problema de volumen o sea el mercado de Android no es capaz de atender es imposible que atiendan el número de subidas diarias de aplicaciones mientras que en el mercado de IOS esas subidas son mucho menores y el proceso de revisión puede ser más profundo ¿vale? entonces eso estalla y hay un montón de trabajo de trabajo ya realizados para detectar malware en Android ¿vale? yo voy a contar algo que está explicado aquí una parte solamente y son dos medidas que son por su simpleza rápidas y además altamente efectivas ¿qué es lo llamativo esto? la gente esta gente al final básicamente lo que publicó es es relativamente reciente desde el 2014 aunque ya lo habían publicado antes en congreso dice es que nos estamos complicando mucho la vida porque yo he midido tres cosas y tengo una tasa de falsos positivos y una tasa de falsos negativos excelentemente aceptable ¿vale? entonces ¿qué usaron? usaron una función logaritmo que tiene esta forma toda la conocemos y propusieron dos métricas que son la puntuación de rareza y la puntuación de rareza con escala ahora vamos a ver qué hace básicamente si tú tienes una aplicación que tiene un permiso que solamente lo usa el 1% de las aplicaciones lo que haces es divides 100 entre 1 ese 1% y haces logaritmo de 100 y te da una rareza muy alta relativamente alta mientras que si tienes un permiso como por ejemplo el de internet que usan el 80% de las aplicaciones o el 50% aquí va a obtener 100 dividido 50 me quedo con 2 me deja una rareza muy baja ¿vale? básicamente pasaban esos valores por una función logaritmo ¿vale? y esta función además penaliza el uso de permisos es decir que una aplicación que tenga dos permisos usados por el 5% de apps del dataset frente a otra aplicación que tiene un solo permiso requerido que es mucho más raro solamente se usa en el 1% de apps del dataset el resultado es que esto es menor que dos veces logaritmo de 1.20 o sea que el uso de permisos también lo penaliza está demostrado que el malware hace un uso abusivo pide muchísimos permisos ¿vale? entonces al final lo que hicieron fue cogeron un dataset y metieron 808 APKs los APKs en la extensión de las apps que sabían que eran malware y cogeron una base de datos de Woodware de 2011 y 2012 de Google Play Woodware porque estaba en Google Play pero podría haber el malware pero consideran básicamente que eso es Woodware ¿vale? aquí la pregunta de si es Woodware pues evidentemente no todo sería Woodware ¿vale? y aplicaron el experimento pero ¿qué ocurre? que aplicaron estas métricas ¿qué ocurrió? pues que básicamente obtuvieron unos resultados muy buenos pero el dataset es 808 aplicaciones maliciosas es muy bajo o sea tienes que aplicar una muestra más amplia y 2011 y 2012 es una muestra antigua muy antigua además el patrón para hacer malware ya ha cambiado ya el atacante no busca tanto las asociaciones de servicios premium sino que más robo de información para el tráfico de información sensible etcétera ¿vale? por tanto nuestro objetivo mi objetivo y el del grupo de investigación en ciberseguridad de Indra era replicar el experimento a ver qué ocurría con un dataset de malware muchísimo más amplio y con una muestra de Woodware también más actualizada entonces ¿qué hicimos? pues hay un dataset que es de la Universidad de Göttingen lo podéis solicitar y os lo envían si buscáis dataset driving te aparece la página de la Universidad de Göttingen y se han hecho un esfuerzo y es el de los gratuitos es el mejor ¿vale? tiene 5600 apps maliciosas y otras 124.000 ¿vale? que son Goodware bajados de Google Play y llegan hasta 2013 o así ¿vale? entonces ¿qué tiene este dataset si queréis experimentar con él? tiene por un lado tiene vectores de características veis que estos son ficheros de texto plano donde el nombre del fichero es un hash aquí están tanto el malware como el Goodware el juego está a partir de aquí diferenciar que es malware y Goodware si abrimos uno de estos ficheros de características nos encontramos con las características de esa aplicación entre ellas los permisos que son los que vamos a usar los permisos que la aplicación declara además tenemos como aquí están las 129.000 aplicaciones todas mezcladas te dan una lista un csv de hashes de aplicaciones maliciosas para que tú sepas una vez que pases el filtro te hagas el examen de cuánto de bueno eres detectando malware vas a ver si de verdad será malware o no si está aquí en este csv es malware ¿vale? y entonces lo que hicimos fue calcular dos métricas las dos rs y rss sobre sobre Dribing la diferencia que hay entre rs y rss básicamente es que rs todos los permisos son iguales y la de con escala rss no es lo mismo un permiso peligroso por ejemplo el permiso más usado para aquel entonces era un permiso que te permitía recibir un mensaje web y cuando picabas en él te hacía una descarga automáticamente o no es lo mismo el permiso de enviar sms que te puedes suscribir a sms que es un permiso totalmente inocuo ¿vale? entonces este considera esos pesos básicamente lo que hace es coge los permisos y dice los peligrosos los multiplico por tres los medio peligrosos los multiplico por dos y los normales los dejo en uno ¿vale? replicamos el experimento y estas son las tasas la tasa de falsos positivos con rss fue de 5,3% el fnr falsos negativos fue de 2,8 los falsos negativos de rss fueron de 2,9 y los falsos positivos de rss fueron 3,9 esto para mí son valores bastante aceptables bastante aceptables teniendo en cuenta que esto se ejecuta en nada o sea que una aplicación sepa los permisos y valores es inmediato no tardas en hacer ese análisis por lo tanto en tiempo de conmutaciones vuela ¿no? conclusiones de esta segunda parte las redes sociales eran detectadas en malware como si fueran malware os podéis imaginar ¿por qué? porque las redes sociales declaran muchísimos permisos y muchos de ellos son muy peligrosos o sea todas casi todas si vais a vuestro teléfono luego miráis las redes sociales y todas declaran la cámara el micrófono leen el calendario leen los contactos envían informaciones o sea pueden enviarla no es que la envíen tienen permiso internet envían informaciones ms reciben sms etcétera ¿vale? este icono esto de que detecta un malware es que Juan mi director de sí siempre me dijo algo que era muy representativo y que dice es que estas métricas lo que hacen es medir lo armado que va una aplicación o sea la apariencia que tiene pero es como diferenciar un terrorista de un soldado o sea tiene las mismas armas lo único que la intención es lo que varía ¿vale? y la intención del malware en estático no la podemos medir entonces nos tenemos que ir al siguiente paso ¿vale? que es hacer un análisis dinámico es decir estimular la aplicación y ver cómo se comporta en un entorno virtual o en un entorno securizado para ver si hace cosas extrañas si intenta conectarse a una IP que es una botnet si intenta enviar un sms etcétera ¿vale? el problema del análisis dinámico es que primero hay que tener infraestructura para tener esas aplicaciones estimuladas en entornos aislados sin que hagan daño y segundo tarda ¿vale? el análisis dinámico tarda en ejecutarse incluso de una app que es algo pequeño ¿vale? otra solución es usar listas blancas de desarrolladores es decir venga si esto porque estas tasas las hemos conseguido sin listas blancas de desarrolladores si aquí aplicamos listas blancas de desarrolladores la tasa bajaría mucho es decir si algo me lo desarrolla Facebook me lo desarrolla Whatsapp me lo desarrolla Strava me lo desarrolla Instagram vamos a tratarlo como Goodware por la ¿vale? por el desarrollador que es la autoridad que tiene pero con cuidado porque esta técnica de las listas blancas no se puede aplicar así a bote pronto sin pensarlo mucho porque una de las cosas que se están haciendo es aplicaciones que están catalogadas como Goodware la gente que quiere hacer ciberfraude las compra aplicaciones pequeñas evidentemente que ya tienen clientes las compra y inyecta comportamientos maliciosos o sea puedes comprar una APK por un precio módico y la conviertes en maliciosa ¿vale? entonces hay que hacerlo con cuidado ¿trabajos futuros? pues el el dataset driving es también se ha quedado obsoleto desde 2013 por tanto habría que aplicarlo a un dataset actual por tanto hay que tener una base de datos constante donde pasen bajando malware y bajando woodware y ver si estas dos técnicas siguen dando tan buen rendimiento como daban por aquel entonces posiblemente se tengan que ajustar los umbrales pero con lo rápidas que son desde luego que no son malas considerar no generan ruido y seguro que no está mal considerarlas creo que la tendencia de malware ya os he dicho que ha cambiado sobre cómo se cuál es el objetivo malicioso ahora es otro ya he robado la información sensible y esta es la hasta aquí la parte técnica ¿alguna pregunta de la segunda parte? ¿vale? bueno os cuento lo que hacemos en Indra en ciberseguridad todo el mundo conoce Indra estoy seguro es una empresa que está entre 5 o sea que seguro que está más que conocida por todos uno de los objetivos que se estableció hace años fue internacionalizarla y ya las ventas internacionales eran del 61% esto es del 2013 creo y el 44% de los profesionales también están fuera del país ¿vale? en ciberseguridad somos unas 200 personas este es el objetivo sí 200 personas sin ciberseguridad y este es el objetivo de la unidad se entiende como seguridad ciberseguridad el conjunto de tecnologías procesos, procedimientos y servicios encaminados a proteger los activos que dependen en alguna medida de un soporte TIC o sea es decir cualquier cosa porque prácticamente a día de hoy a no ser que sea abrir la caja de una PyME la caja digo la caja tal pero en cuanto uses el TPV ya hay que protegerlo también es un endpoint por tanto casi todo es ciberseguridad ¿vale? la parte de la seguridad que tenga detrás TI es ciberseguridad estas son las áreas de actuación en las que estamos de momento en protección de infraestructuras críticas hemos trabajado y trabajamos para el CNPIC el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y son clientes habituales centrales nucleares por ahí entran energéticas etcétera simulación y formación tenemos una plataforma de entrenamiento y experimentación para hacer experimentación práctica en ciberseguridad la parte de identificación y biometría el DNI 3.0 el paso de fronteras que también hacen biometría esa puerta que pasáis en barajas eso lo han hecho mis compañeros el paso rápido información de inteligencia desde el punto de vista de la ciberseguridad es decir por ejemplo inteligencia predictiva conocer cómo va a evolucionar la tendencia en tu entorno para tu empresa en los próximos X días gestión de la seguridad de las TIC esto hay un shock que ahora os enseñaré que básicamente hace seguridad gestionada la parte de un incidente de seguridad puedes tener la seguridad de tu empresa externalizada y esos incidentes los reciben en el shock en el centro de operaciones de seguridad estos 200 profesionales 83% de los universitarios y el 31% hay certificaciones de diferentes ámbitos de la seguridad de la ciberseguridad desde el ethical hacker al CIS-M CIS-P CISA etcétera vale este es nuestro edificio y el ICESOC que es digamos lo que se montó ahí como el eje en el que giramos todos todos colgamos de ahí esas son las partes pero todos tenemos yo creo que todos yo por lo menos tenemos habilitaciones de seguridad para manejar información sensible esto que te habilita el ministerio para manejar información restringida tal para acreditar un sistema de defensa o un sistema sensible servicios de seguridad gestionada lo que os he contado del shock el laboratorio avanzado para homologar para certificar productos servicios de ciberinteligencia la inteligencia predictiva que os he comentado proyectos iniciativas y más temas que eso es donde estoy yo donde está el grupo de investigación tenemos proyectos europeos FP7 esperemos TNH 2020 donde básicamente se hace una alta componente innovadora y hay parte de investigación de ahí grande vale este es nuestro grupo de todo eso que os he contado nosotros estamos aquí yo estoy aquí y nosotros somos los que nos encargamos de relacionarnos con las universidades tenemos contactos con bastantes universidades en diferentes proyectos estamos trabajando en un proyecto en la EDA y vamos con las cuatro con las cuatro universidades que están adscritas por convenios al ministro de defensa estos son convenios históricos trabajamos con la Carlos III con la Universidad de Alcalá vale pero básicamente son tecnologías y soluciones altamente innovadoras e intentamos ir a congresos publicar en revistas etcétera las líneas de IMAX de más I las que estamos ahora más involucrados seguridad en dispositivos móviles inteligencia predictiva aplicada a Ciberseguridad gestión de dinero que da el riesgo y la joya de la corona simulación de entrenamiento y experimentación en ciberseguridad hay un producto que ya se ha usado se va a usar en el Cibercamp que es el evento del INCIBE y se ha usado más veces donde los estudiantes o los expertos en ciberseguridad pueden atacar por ejemplo un sistema o pueden defender el sistema de un ataque es un centro de experimentación y de formación una plataforma principales socioscientíficos estamos en proyectos por ejemplo yo estoy en el proyecto Cyberroad que es está encaminado a elaborar la agenda de investigación hasta 2020 en materia de ciberseguridad es un FP7 agradecer ya voy a acabar agradecer a mis compañeros del CRG que siempre me echan una mano cuando les pregunto alguna cosa la Universidad Carlos III de Madrid al grupo GOSEC la Universidad de Murcia que estuvo involucrada en los inicios de este trabajo y a los autores de los papers que son los que de verdad por los que empecé en esto que os he dado las dos referencias son bastante reconocidos sobre todo el de análisis dinámico del riesgo son autores con un baje espectacular y gracias a la Universidad Emilia Hernández por darme la oportunidad de compartir lo que he trabajado estos últimos meses y bueno antes de acabar pues gracias de nuevo perdón si en algún momento os habéis desconectado espero que no no es mi intención mi intención es que sea algo cautivante y por favor contactad conmigo cuando queráis porque os responderé seguro encantado muchas gracias bien ahora si tenemos alguna pregunta en la sala si alguno de los asistentes por internet quiere hacer alguna pregunta a través del chat o de la pregunta de la herramienta yo quería hacer una pregunta gracias por la charla es muy interesante yo sobre todo me dedico a la parte de la docencia en cuanto al diseño del interfaz de usuario y siempre que haya algún tipo de sistema de seguridad proactivo o plan de contingencia entiendo que siempre afecta a lo que es la experiencia de usuario final ¿se va a llegar a utilizar tanto esos modelos matemáticos para que no llegue a afectar a lo que es la experiencia de usuario final o si no se va a ver comprometida? a ver en teoría el modelo no implica no afecta directamente pero sí que afecta en general toda la medida que se pongan normalmente tiene un impacto aunque no deberían en la usabilidad si al usuario le estás molestando con falsas alertas o todo lo contrario le estás impidiendo el acceso a algo que aunque sea un aviso real el usuario se ve afectado digamos que es muy difícil explicar a alguien que no se puede meter en una determinada URL porque has determinado que es maliciosa aunque lo sea cree que el problema es un problema del antivirus y es que el problema no es que está en el acceso que vas a hacer es posiblemente te metas en un lío sobre estos modelos pues ahí la usabilidad creo que digamos influyen poco pero sí que se han usado en la parte de docencia para estimar o predecir el resultado de un alumno cuando va completando las diferentes oraciones continuas o sea si tienes digamos los nodos hijos en este caso los de abajo serían las diferentes unidades y cómo van influyendo en la nota final en función del peso de la complejidad que tengan dentro de la asignatura eso es un caso de aplicación de estos modelos que se ha usado si miras es un poco con el red de valles aplicas al e-learning te va a aparecer porque es uno de los casos de referencia que siempre aparece y se pone pero digamos que el modelo que haya por debajo afecte a la experiencia del usuario en principio no tendría una relación gracias bueno yo me voy a preguntar un comentario de un punto de vista matemático y es la generalidad de la herramienta porque tú has utilizado las redes transbayesianas para un programa de ciberseguridad pero igualmente hay que decir la especificidad de tu problema consiste en el cálculo o estimación de las distintas probabilidades pero el problema podría ser un riesgo financiero de una entidad bancaria o es decir al momento en que tú has calculado las probabilidades de los nodos el problema concreto de estas cosidades trata de un ataque o de si puede ocurrir un default en un banco lo que sea y luego las probabilidades de los arcos evidentemente toda la herramienta matemática entonces sí que te da la probabilidad final de que esto o aquel escenario o con esta probabilidad o sea que realmente la herramienta es muy general sí y la verdad que nunca he visto un ejemplo cuesta encontrar a mí me costó encontrar mucho ejemplos es una no sé cómo llamarlo la llamada red mayesiana tiene una parte una parte de tira de grafos sí de conectividad y luego digamos que la parte de probabilidad consiste en la asignación de probabilidades de pesos a los nodos pero es un ejemplo realmente muy interesante en toda la distancia gracias muchas gracias imagino que habrán otras herramientas no sé redes normales cosas de estas sí bueno de hecho hay un el ACM publicó un survey que se llama teoría de juegos aplicadas a la ciberseguridad y es un momento también bastante extenso sobre todo con muchas referencias el survey no es muy aclaratorio porque lo que intenta es explicar en un párrafo lo que han hecho otros pero da mucha información sobre otras otros modelos estadísticos y otros algoritmos algoritmos genéticos aplicados a la ciberseguridad pero bueno este concretamente es uno este es un caso que es quizás el más yo el que he visto es el más claro de aplicación ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más preguntas? Sí, bueno como curiosidad bueno enhorabuena también por la charla me ha gustado mucho me ha parecido interesante todas las personas que formáis parte de esas 200 personas que se dedican a la ciberseguridad ¿qué perfil tienen? quiero decir o reciben formación cuando entran en uno de los grupos de trabajo porque por ejemplo yo que soy ingeniero informático futuro doctor espero algún día creo que necesitaría algo de formación o un entrenamiento para poder dedicarme a alguna de los apretados claro sí es que una de las de las características del mercado de la ciberseguridad que esto lo comento alguna vez sale un licenciado o sale un ingeniero y lo colocamos yo por ejemplo en mi caso entré en el mercado de defensa o puedes entrenar en el mercado de ATM y entras en un proyecto súper complejo de muchos señores de trabajo atrás pero parece que encajas y todo o sea sales de la carrera y tienes los conocimientos de ingeniería del software tienes los conocimientos de VML tienes las metodologías tienes las herramientas conoces los lenguajes de programación en los que están desarrollando si no pues puedes caer una parte que se esté haciendo de nada que es muy típico de los sistemas de ATM y defensa pero básicamente tienen las herramientas un ingeniero para incorporarse un proyecto de esos que es además joya de la corona de Indra y no hay impacto digo impacto en tu persona pero llegas a ciberseguridad y la cosa cambia o sea el nivel de excelencia que se pide en este campo es alto o sea te encuentras con perfiles que se han formado mucho o sea de hecho yo tengo formación este año preparada que yo creo me va a costar bastante o sea que me va a costar en el sentido de que tengo que llegar a casa prepararme prepararme un examen para certificarme o sea es formación muy especializada muy especializada hay una parte si te toca digamos entrar en un proyecto hacer desarrollo de software que puedes estar por ejemplo en la plataforma de entrenamiento pues tampoco igual tienes un impacto porque al final hacen metodologías de desarrollo seguro y el código que tiran no es digamos trivial en el sentido de que son APIs muy concretas pero tendrán menos impacto igual que si te dedicas a la parte de normativa ahí es la seguridad normativa más suave pero perfiles que se dedican a hacer por ejemplo test de penetración son perfiles muy especializados además que son son gente que hace el trabajo digamos de forma vocacional es que les encanta eso o sea se han formado durante todas las tardes de los últimos ocho años porque llegan a su casa y se ponen a cacharrear se montan en en su PC hay una máquina virtual con una base automática SQL que tiene una vulnerabilidad pues la han publicado ayer la vulnerabilidad y voy a ver si hago el exploit y tal y me entero de cómo va o sea que son muy vocacionales altamente vocacionales ¿el perfil más más hacia matemático o estadístico o ingeniero informático porque por lo menos desde fuera que si no controla la matemática la teoría de grafo bueno este campo esto que he contado es porque yo a mí me gusta más esto y digamos si hay algo de estas cosas en el grupo normalmente pues estoy yo metido por medio y luego está la parte criptografía que también tiene una base matemática muy fuerte es álgebra modular es álgebra modular y es es matemática de la dura todo lo que sea seguridad en sistemas pues el perfil es muy de ingeniero informático de telecomunicaciones en función de lo que te guste más explotar o la parte que te más te atraiga pero es tremendamente vocacional o sea que te encuentras con matemáticos que dan mil vueltas a que me dan mil vueltas a mí que soy informático en hacer exploit en hacer exploiting te encuentras con físicos te encuentras con gente con un nivel de conocimiento muy alto bueno pues vamos a dejar aquí la charla agradecer a Javier de nuevo esta magnífica charla creo que nos ha ilustrado creo que hay un reto hacia los matemáticos hacia los informáticos y espero que haya sido interesante para todos los asistentes por internet y los presentes gracias a todos sí aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos